¡Suscríbete al canal! Es un equipo pues como emblemático desde 1960 y ahora que ya viene como que modernizándose y que está firmando, está firmando en la actualidad agentes libres que son importantes, ¿no? Entonces vamos a ver ahí qué sucede. Vamos a ver una notita de Raiders para que conozcan un poquito del corredor que les voy a mencionar en un momento más. La Tabius Murray es un espectáculo, carreras largas, cortes increíbles y touchdowns con sellos de jugada que comienzan a ser memorables. Los Raiders vienen en el número 28 al presente y futuro de su juego terrestre. La temporada anterior Murray rebasó la barrera de las mil yardas, además de sumar seis touchdowns. La Tabius es un dolor de cabeza para cualquier defensiva, velocidad, fuerza y una lectura única que devoran yardas. En México seremos testigos de su talento el próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca cuando los Raiders enfrenten a los tejanos de Houston en el primer lunes por la noche fuera de los Estados Unidos. Bueno, ya vimos ahí a la Tabius que va a ser un dolor de cabeza para los defensivos y pues bueno, han comprado offensive lines, o sea, importantes o semel. No me acuerdo, tiene un nombre medio extraño este chico, pero aparte de todo es como un conjunto, ¿no? Recordemos que esto es un conjunto, entonces si tiene una buena línea ofensiva seguramente va a ganar mucho más de las mil yardas. Ya vimos que la temporada pasada como que Raiders encontró ahí, fue como revelación, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera se apoya en esta ocasión. Para mí Irving, que estaba jugando con los Seahawks, es un linebacker espectacular, entonces yo creo que eso los va a ayudar muchísimo también por el área defensiva y pues bueno, pues va a ser un espectáculo. Yo creo que el hecho ya de que venga temporada, o sea, una temporada regular a México es algo muy importante, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ahí al ganador de tres Super Bowls a Raiders y pues bueno, o sea, porque la gente luego dice, ay, es que hay equipos así. Los malosos de Oakland, pero aunque es un equipo tradicional en la NFL que incluso esta temporada estuvo a punto de moverse de Oakland, ¿no? Claro. Estaba el rumor fuerte que se iban a mover a Los Ángeles o a San Diego, por ahí, por esa zona, ¿no? Bueno, eso ha sido como una historia de antes, también en 1995 también hubo una situación de moverse del lugar, pero bueno, esperemos que eso no sea factor y que esta temporada pues vengan con todo, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de que Raiders vuelvan. Porque los Raiders alguna vez estuvieron en Los Ángeles, ¿no? Así es. Después se regresaron a Oakland y ahora de Oakland los quieren sacar ahí del famoso Coliseo, pero pues vamos a ver porque es un equipo tradicional ahí ya de antaño, uno de los malosos. Y tienen su nicho de fanáticos en México, ¿eh? Claro, claro. No olvides, a pesar de eso. Sí, pues tan solo mi equipo. Ajá. Nos llamamos Raiders y es precisamente por eso, porque la persona que nos apoya es fanático de ese equipo. Sí, yo creo que hay mucha gente, muchísima gente que es fanática de la NFL en México y que pues bueno, muchos no han tenido la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos para ver un partido de temporada regular. Ya digamos Super Bowl, pues bueno, ya estamos hablando de ligas mayores, pero yo creo que un partido de temporada regular en México y bueno, el primer Monday Night, yo creo que va a estar muy interesante, muy bueno. Sí, fuera de Estados Unidos en la historia. Sí, y... Aparte, los precios están accesibles, ¿eh? Es de entre 25 y 150 dólares. Exacto. Y verán los boletos en mayo, entonces si quieren estar pendientes respecto a eso... A pesar de que faltan varios meses, porque es hasta noviembre esto, ¿no? Así es. Estamos en marzo y bueno, parece que el tiempo es lejano, ¿no? Son ocho meses. La vez anterior fueron arriba de 130 mil boletos vendidos. O sea, fue así como una barbaridad, rompieron récord de ventas. Sí, claro. O sea, prácticamente, ¿no? Así es que seguramente será una locura ver a la NFL de regreso, que pues siempre se está anhelando mucho de este deporte de las taclas a nuestro país y bueno, con equipos profesionales. Tenía 11 años que no venían. 11 años. Y nunca había sido en temporada regular, siempre era pretemporada. Partidos de pretemporada. Arizona. Arizona contra el 49ers y pues bueno, vino Riders, jugó contra, en el 2001, jugó contra Cowboys y gana Cowboys 21-6. Entonces, bueno, son esas historias, ¿no? Como que ya esperemos que gane Riders en esta temporada y pues bueno, veremos a Murray contra JJ Watt. A ver qué tal les va a hacer. Lo que es la apertura ya de traer este tipo de deportes, bueno, cuestión de unas semanas más, habrá exhibición de grandes ligas, equipos de grandes ligas en el DF, en la Ciudad de México. NFL vendrá para noviembre. La Fórmula 1 que ya regresó a México. Sí, por ejemplo, una de nuevo. Sí, aún fue NBA también en el final del año pasado. Claro, por supuesto. Bueno, hay una buena apertura. Es importante, ¿no? Son los 50 años de mi estadio Azteca, yo creo que tenían que hacer algo así como que de celebración, ¿no? Como que se dé de qué hablar. Están como que techándolo, están ahí manejando las sesiones de remodelaciones. Pero pues bueno, esperemos que sea un espectáculo inolvidable para México. Yo creo que merecemos un espectáculo padrísimo. Muy bien, Yanita, ahí cerramos la zona de anotación esta noche en Pura Pasión. Monazca, en la provincia de México. ¡Eh,ermanito! Oh, me molesta. ¿Qué es eso?